Recibamos un fuerte aplauso a ese equipo que viene de Villavicencio, Colegio Gaviotas. Bandera Rojas, esperen un segundo. Equipo número 32 en su lista, 32 en su lista. Equipo número 32, nivel 1. División COET. Equipo número 32 en su lista. Listo. 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 ¡No, no, no! Un fuerte abrazo por favor